Yo ya te digo, tendría que hacer virguería, ¿sabes? Me tendría que ir a bares y carnicerías, a todas las partes, porque es que yo ahora mismo estoy muy mal. Pero claro, es que no puedo con esto, por muy mal que yo esté. Es que ellos no se valen por sí mismos. En la casa en la que estoy estoy viviendo con un amigo, y en la casa de sus padres, y tampoco me he atrevido a meterlas allí, ¿sabes? Porque encima su padre es un poco... me la gustan mucho los animados. Yo no quiero abusar del favor que me están haciendo, ¿sabes?